Salista a la presencia de José Luis Campos, su padrino. Salista a la presencia de su tío Roberto Ortiz, Rodolfo Ortiz. Salista a la presencia de su padrino Tiago Basurco. Salista a la presencia del papá, del padrino Tiago Basurco. Salista a la presencia de Guillermo Bautiza. Salista a la presencia de su padrino Edgar Felina. Salista a la presencia de su tío Antonio Gármica. Salista a la presencia de su tío Alfredo Gármica. Salista a la presencia de su tío Arturo. Salista a la presencia de su tío José Luis Campos. Salista a la presencia de su tío Ernesto Gármica. Salista a la presencia de su tío Ernesto Gármica. Salista a la presencia de su tío Ernesto Gármica. Salista a la presencia de su tío Antonio Bautiza. Salista a la presencia de su tío José Luis彦. Salista a la presencia de su tío Hábil Milagro. Salista a la presencia de su tío PontХol. Salista a la presencia de su tío Ernesto Gármica.